¿Qué es la odontóloga? La odontóloga realmente es la forma de alinear los dientes para tener una mordida aceptable, bonita, tanto funcional como estética. Generalmente, el odontólogo general es el que descubre inicialmente los procedimientos. Algunas veces el odontopediatra también. Entonces, en esa visita el odontólogo general, que ya más o menos conoce ahora las especialidades, dice, este niño tiene los dientes muy desalineados o tiene la mandíbula muy pequeña o muy grande o hay mordidas cruzadas. Entonces, ese es el periodo donde él hace la interconsulta del ortodoncista. El grupo de los niños fisurados, que se conoce también como FLAP, Fisura Alveola Labiopalatina, necesita desde el inicio, desde su nacimiento, colocarle unos modeladores antes de hacerle el cierre del labio. Estos aparatitos ayudan a que los maxilares, desde pequeñitos, estén alineados y la cirugía del labio sea buena. Como ellos tienen una fisura, a los 9 años o 10 hay que hacerle un injerto de hueso para que cuando aparezcan todos los dientes encajen. Porque si no, le harían la ortodoncia y algunos dientes caerían en el vacío. Por eso que estos pacientes, su tratamiento es desde los 0 años hasta casi los 18 años.